Aquí está con nosotros el señor Mauricio Palma. ¡Bravo! Mauricio, muchas gracias por esta invitación. Gracias. No voy a actuar para acá. Les voy a dar el de Rier, chiquillos. ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¡Qué bueno! Muchas gracias por esta invitación. Yo vengo con una reflexión, principalmente hoy. ¿Cómo cresta? Le enseñáis... A ver, soy yo el que toma leche de almendra. ¿Ya? Bueno, ¿cómo cresta? Le enseñáis hoy día a un niño la paciencia. La forma que tenemos hoy de vivir no nos permite enseñarle la paciencia. Cuestión que uno aprendía por cómo era la vida nomás. Por ejemplo, hoy día, un cabrón chico quiere una zapatilla. ¡Papá, quiere una zapatilla! Ya, vamos al mall, te vas a sacar tres pares. Una va el domingo, otra para el jurgol y otra para taquillar. ¡Está pisado en zapatillas el cochino culiao! ¡Es el que me va a riar! ¡Perdón! ¡Perdón! Pero me da rabia, porque yo le decía a mi papá, ¡Papá, quiere una zapatilla! Ya, a fin de mes. ¡Cuchito madre, estamos a tres! ¿Ve chai? Eran 27 días de latencia. ¿Ve chai? De paciencia. Para que recién ahí, mi papá me tomara de la mano y me llevara para Plasegaña a comprarme una Dolphin. A un de unos coreanos. Y yo llegaba y los coreanos siempre estaban como peleando. Así como... ¡Oh, su bueno, su buena zapatilla! ¡Oh, su buena, su buena! ¡Oh, su buena! Eran bélicos los coreanos. Deben haber sido Corea del Norte. Yo estaba sentado. No, de verdad, mi papá me decía, anda a decirle, Tu pijama está pa'l gato Y yo pensaba Weón, mi papá sabe coreano La cagó Weón, es que ¿Cachai? Además iba Las Dolphins, po Las Dolphins No te preocupes No me interrumpas Las Dolphins No, unas zapatillas Que eran por fuera de plástico Y por dentro Tenían plástico ¿Cachai? O sea, la verdad Mi pie de atleta Entrenaba en mis zapatillas Así Yo después de gimnasia Llegaba a la casa A poner las patas en cloro ¿Cachai? Así ¡Ah! Mira mamá Mis pies tienen rabia La espuma salía Se baja No, pero Yo pienso Pienso hoy día Muchas gracias chiquillos Muchas gracias Pero En esta misma reflexión Hoy en día Un cabrón chico Quiere hacer una fiesta Con los cabros del barrio Yo me rasgo con los tocomplicos Cinco lucas Para los panes Las vienes Danos tomates Unos quesos ¿Cachai? Pueden poner cualquier canción Que se le ocurra hoy En Spotify Y en YouTube Al tiro La que quieran Más encima Escuchan reggaetón ¡Ay no! Pero es que padre Porque las letras del reggaetón No me gustan Misoginia Violencia intrafamiliar Sexualitud ¡Huevas! ¡No! Es que de verdad Es que de verdad Porque Porque Compadre ¿Cachai? El reggaetón El ritmo es bueno Nosotros ya lo conocimos Con el general Con el bueno Sí Con Ragamofi Generala ¿Ah? ¿Se acuerdan o no? Muévelo Muévelo Ay que rico Muévelo Muévelo ¿Cómo lo vas? Ven a bailar Ven a gozar La pena Me gusta chica Cuando mueve la ¿Cachai? ¿Cachai? El generala Porque con el otro general Hubiera sido como ¡Tranc tan! ¡Tranc tan! ¡Tranc tan! ¡Tranc tan! ¡Muérelo! 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 Si no sabía ni hablar El ignorante miedo Muérelo ¡Muérelo! Pero ya Pensemos en el reggaetón El reggaetón Tiene otras letras Que no son Misoginia Violencia intrafamiliar El general tenía canciones Que decían Por ejemplo A toda la chica Le gusta el caramelo Lo chupa Ni lo chupa Porque las entretiene Una canción Que ahora se hable Un sommelier de Koyak ¿Cachai? Que es otra Otra vea Una profundidad Que no encontráis En el reggaetón de hoy Más encima Los cabros de mía Que escuchan Trap hoy día Y esa cuestión Del trap Esa hueá Del trap Y digo ¿Quién es el loco Del Bad Bunny? Oye loco ¿Cómo te podéis poner Este Bad Bunny? ¿Qué poco original? Hay un conejo De los años 30 De la Warner Brothers Que se llama así Y este hueón El trap Es como la derivación Del reggaetón Es como el pariente De los Looney Tunes No sé loco Yo me imagino El trap ¿Qué es esa hueá Del trap? Un hueón que canta Una hueón así Mejor sigue tu camino Que sin ti me va mejor Ahora tengo a otra Ahora tengo a otra Que me lo va a hacer mejor Si antes era un hijo de puta Ahora estoy peor Ahora estoy peor Ahora estoy peor Por ti Por favor Por favor Por favor Reflexionen hermanos ¿Qué es esa hueá De no Yo antes era un hijo de puta Pero ahora soy más Hijo de puta Por tu culpa Loco Hacete cargo Loco Despabila esas neuronas No sé si será La tintura rosada Fómate un creepy creepy Cus 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 No sé Despabilate Más encima el otro día Le preguntaron ¿Usted está a la altura De qué artista? Y yo loco Bueno yo estoy a la altura De un Michael Jackson O Freddy Mercury Y yo dije ¿Qué onda a este hueón? ¿También le gusta el pego? Y yo digo ¡Oh! Es que ¿Qué otra cosa Se parece a ese compadre? A Freddy Mercury O Michael Jackson ¿Era eso? ¿O que le gustan Los cabros chicos? No voy a decir No